Mi nombre es Adolfo Col, soy artesano de Tubará Atlántico y pertenezco al cabildo indígena Mocaná. Mis obras y mis trabajos se caracterizan por tener simbología de esta etnia, figuras que se encuentran en un sitio sagrado que se llama piedra pintada, que es la simbología que se encuentra en este sitio. En el trabajo artesanal que desarrollo, la materia prima principal es el totumo, el cual utilizo como técnica el labrado. Yo oscurezco algunas áreas con soplete de joyería, dando tonalidades oscuras y claras, pero a la vez labrando algunas áreas para que queden diferentes texturas, una textura muy fina y otra textura rústica. El producto tiene unas características muy especiales. Además de la función que va a cumplir el objeto, va a llevar a una historia, parte de la cultura nuestra, porque allí se plasman una serie de figuras, tanto típicas de la región como la parte étnica. Desde mi comienzo como artesano me ha gustado transmitir estos conocimientos y lo hago con los niños de este municipio, pero también participan adultos. El reconocimiento que hace Artesanías de Colombia me parece muy importante, porque mediante esta medalla de la maestría artesanal me está mostrando que sí hay entidades del Estado que están pendientes del trabajo que se viene haciendo con bastante esfuerzo, que se viene haciendo con el corazón y que esto pues llena mucho de emoción, no solamente una emoción para mí, sino para toda la comunidad a la cual pertenezco.